Muy buenos días, bienvenidos al Devoción al Diario, en este Maná de la Torá, en la Parashá número 6, Toldot, Generaciones y en la sexta entrega. De la porción de hoy de la Torá vemos Génesis 27, versículos 33 y 46, que dice así, Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande, y dijo, ¿Quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras, y me la trajo, y yo comí de todo, y lo bendije? Sí, y bendito será. En el 46 dice, y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Jed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Jed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Bueno, la pregunta para hoy es, ¿por qué Isaac tembló tanto y Rebeca dudó de su propia vida? Bueno, la Torá nos muestra que los patriarcas y sus esposas se habían dedicado para servir única y exclusivamente al Eterno. Ellos vivían para agradar al Señor, y toda su vida estaba dedicada a hacer la voluntad del que los llamó, con sus dudas, con sus dificultades, pero siempre tenían ese deseo, ese anhelo en su corazón. Y conforme iban siendo fieles en las pruebas que les fueron presentadas en sus vidas, pues el Eterno les confiaba a ellos más y más bendición porque confiaba en ellos, ¿no? Y también les daba su parte de responsabilidad en la historia. La recompensa por la fidelidad realmente es tener mayor responsabilidad a ojos del Eterno. El que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho, dijo Yeshua. Así que debemos aprender a ser fieles en lo poco y el Eterno nos irá dando más y hasta llegar a mucho. Si no te da mucho, entonces, hermano, hermana, quizá debemos hacer una revisión de nuestra vida para ver si hay algún área donde somos infieles al Eterno por causa de desobedecer su Santa Palabra o quizá porque no hemos entendido los planes del Eterno, no hemos sido capaces de escuchar su voz o su guía. Antes que nada debemos corregir esas áreas en nuestras vidas siempre que podamos y serle fiel en todo según las fuerzas que tengamos en él. Porque así es que el Señor podrá darnos más y más bendición, pero también algo más de responsabilidad que es lo que él desea darnos al final, para que seamos partícipes de su obra aquí en la tierra llevando el Evangelio, la salvación a través de Yeshua a todas las naciones de la tierra. Una de las cosas que el Eterno le había dado a nuestros primeros padres, los patriarcas, era la capacidad de pronunciar bendiciones de manera profética sobre otras personas, especialmente sobre su familia, sus hijos, sus hijas. Y así cuando Isaac había pronunciado una bendición profética sobre su hijo menor Jacob, pensando que era el mayor Esaú, y cuando él se dio cuenta que había sido una equivocación, o más bien que había sido un engaño, pues él tuvo muchísimo temor en realidad por las consecuencias de lo que acababa de declarar con su boca. Él sabía que lo que había profetizado y declarado en esa bendición se iba a cumplir. El texto hebreo usa cinco palabras para expresar el gran pavor que experimentó en ese momento, pero ¿por qué tuvo tanto miedo, tanto temor nuestro padre Isaac? Pues porque él sabía que su vida era como un canal de bendición que servía para transmitir a sus hijos lo que el Eterno le había dado a su padre Abraham. Isaac entendió que todo el plan futuro de redención estaba encerrado en esa elección y en esa bendición que él iba a hacer, que él iba a dar a través de su boca, de sus labios. Cuando él pensaba que le quedaba poco tiempo para morir, él quiso pasar a su hijo primogénito Esaú esa bendición final para que el plan de redención y las promesas del Eterno, pues pudieran tener un seguimiento en su hijo como Abraham lo hizo con él anteriormente, ¿verdad? Y el problema era que Isaac no sabía que el Eterno no quiso que Esaú fuera el escogido, sino que era Jacob realmente el escogido por el Eterno y parece ser que Isaac no lo tenía aún muy claro y por eso actuó según la tradición y no según el espíritu profético, lo cual a veces es más fácil de caer en ese paradigma, ¿verdad? Ahora bien, la responsabilidad que posaba sobre sus hombros era inmensa y por eso cuando Isaac supo que había dado la bendición a la persona equivocada que él al principio pensaba que no tenía que haberla recibido, pues tuvo un temblor, un temor espantoso. Isaac temía haberle fallado al Eterno en uno de los momentos más importantes de su vida. Isaac creía que no solamente todo el futuro de la redención y las promesas estaban en juego con esa bendición, sino que también el nombre del Eterno podría haber sido profanado al equivocarse en esto. Isaac tomó su papel en serio y no quería fallarle al Eterno en nada. Ese era su gran deseo y cuando él pensaba que había fallado en un momento tan crítico, pues por eso se llenó de temor, de pavor, pensando cuáles eran las consecuencias que vendrían. Pero nuestra madre, Ripka, Rebeca, tenía el mismo sentir en cuanto al propósito de su vida. Ella sabía que había sido también escogida por el Eterno junto a Isaac para ser parte de un plan profético, de un destino profético, algo muy importante para ellos, pero también para sus descendientes y por eso ella sabía de su responsabilidad y por eso tampoco quería fallar en su llamado a Hashem. Sabía que sus hijos eran la esperanza para el cumplimiento de los planes del Eterno para su vida, para su hogar y para todo lo que el Eterno quería hacer a través de esta familia patriarcal. Si los hijos fallaban, ella creía que no tenía ningún sentido vivir más, porque ellos eran realmente su razón de haber sido involucrada en este plan divino, su razón de vivir y por lo cual pues había venido de tan lejos para poder ser un instrumento en manos del Eterno. Esaú se había desviado del plan ya hacía tiempo, cuando se había casado con dos de las hijas descendientes de Canán, por eso no podía ser el portador de la promesa de redención para el mundo y es que él no podía heredar la tierra prometida y llevar a cabo esos planes del Eterno por causa de andar, como solemos decir, en la carne, en el espíritu. El único que quedaba y que podía calificar entonces era Jacob, su hermano, y por eso era muy importante que no se casara con una descendiente de un pueblo maldecido, como hizo Esaú. Tenía Rebeca que intentar incluso hasta mediar para encontrar una esposa que pudiera seguir el plan divino para el llamado de su familia y si Jacob fallaba, pues Rebeca sentía que ya había fallado en todo su llamado y que no valía la pena haber vivido. Por eso Rebeca siempre estuvo al lado de Jacob aconsejándole, consolándole en sus pruebas, ayudándole y esa era su meta, conseguir que Jacob fuera el heredero y al final pues se salió con la suya, como suele decir, ¿verdad? Hermano, hermano, entonces viendo todo esto, qué importante es tomarse la vida en serio, ¿no? Como los dos protagonistas de nuestra historia de hoy. Quizá no seamos del todo conscientes, pero cada uno de nosotros tenemos un papel importante en el programa de la redención del mundo. El temor de Isaac y la preocupación de Rebeca son normales en personas que viven al 100% para el eterno y esto acabó dando frutos de justicia y perpetuando el linaje profético mediante Jacob y luego sus 12 descendientes que llegaron a formar el pueblo de Israel. El temor al altísimo mostrado por Isaac había dado una impresión tan fuerte en Jacob que más adelante él lo menciona específicamente. En Génesis 31, 42, Jacob dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no dice el Dios de Isaac, sino temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías, pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos y anoche hizo justicia. Así que no debemos también, además, hermano, hermana, no confundamos temor con miedo, que nada tiene que ver una cosa con otra. Así que Adán tuvo miedo del Creador por su desobediencia cuando pecó y se escondió. Y el Eterno le dice al pueblo de Israel en el desierto mediante Moisés, ahí en Levítico 19, 14, que tendrás temor de tu Dios, ya que yo soy el Señor. Así que hay un llamado a andar, a vivir en el temor del Señor, porque Él es realmente nuestro Creador y Él es el que un día ha de juzgar nuestras almas. Así que el temor de Isaac y la preocupación de Rebeca por hacer la voluntad del Creador esté también con nosotros todos los días de nuestra vida, para que tomemos siempre en serio nuestra vida como creyentes, que tomemos siempre las decisiones más sabias, más correctas, que no le fallemos a aquel que nos ha llamado con llamamiento santo, hermano, hermana. El Señor te bendiga en este día y que tengas un feliz día de preparación de Shabbat. Así que acuérdate que hoy es un día para preparar todo, dejarlo listo para entrar en el Shabbat a la caída del sol. Así que Shalom, Shalom, el Eterno os bendiga. Hasta mañana.